¿Qué haces? Si, un fallida cabrones ¿Qué? ¿Mañana? ¿Deneta? Ya sabes que yo te he puesto la verga una roca Pa' lo que quiero es que te pongas no te pongas, que verga ¿Qué es un chiste así? Te toca a lo mejor, pa' ¿Pero qué haces? ¿Y la vamos a poner en el triunfo de YouTube ahora? Si No nos vamos a usar ¿Y no vamos a usar? ¿En el triunfo? ¡Pandito nomás! Nos vamos a usar literalmente, ¿no? No rápidamente ¿Qué? ¡Credo! ¡Amerga!